De la pena ¿Eres consciente de que no te ha pasado realmente nada, verdad? ¡Alfgaard! ¡Hemos logrado la primera gran victoria! ¿Hungwald, estás bien? Estoy estupendo Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible Sí, sí, tienes razón Partamos ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! He sido un ser por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres Y los siervos de esta comarca ¿Por qué quieren mancillar mi honor? ¡Mira! ¡Embarcaciones! Podríamos navegar hasta Lincoln Y hundir los barcos enemigos que... ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que santeces Me desperté entre gritos Me agarró un hombre Y me dijo que suponía un peligro para mi padre ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes Me llevaron hasta el río Guas Y me dijeron Empieza una nueva vida en otro lugar O muere en Lincolnshire ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese Porque ansiaba su herencia Habla claro, Hungwald No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia ¿No tienes nada en contra de tu padre? No, jamás No Sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba Quizá fue una de las últimas que dio Burgred antes de su destitución Me sorprendería Burgred estuvo combatiendo a los daneses hasta el final Tenía otras preocupaciones Puede que tengas razón, estuvo retenido Estamos en Lincoln La ciudad donde nací El hervidero de mis actuales penas ¿Cómo puede resultar tan ajeno un sitio Que en el pasado fue mi hogar? Tan hostil e inostro No temas, Lincoln Volverás a ser Hay humedad en la luz ¡Oh, Dios! ¡La piedad de Cristo! ¡Oh, Dios! ¡Cungwa! ¡Aleluya! ¡Estáis vivo! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Salió andando u opuso resistencia? Ni se lo llevaron, ni se fue andando. Digamos que salió renqueando. ¿Voluntariamente o a la fuerza? Voluntariamente. Fue la abadesa Ascha quien sugirió su traslado. Temía que su enfermedad se agravase. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Herefri es entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. Discreta. ¿Quién era ese hombre? ¿Rakadere? Ha trabajado siempre en la casa de mi familia. Leal hasta la muerte. Se encarga de algunas tareas. Y me conoce desde que yo no era más que un hombre. Un hombre sentido, pero que se gana bien. Parece que hay mucho comercio en Lincoln. El mercado está lleno de artículos. Debe de haberlos. ¿Salías muy a menudo de tu casa, Hongwen? Sí. Debe de haberlo. ¡Mex! ¡Fleyos! ¡Fue chula la farsa! ¡No! Vale. ¡Archa! ¡Jerefrid! Decid a Lord Humvehort que su hijo está aquí. Señor, estáis bien. Lord Humvehort, deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa. No se habrían perdido vidas. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humvehort. Eso es todo. Me temo que Lord Humvehort se ha ido. No dijo adónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida a Humvehort. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? ¡Eivor es de toda confianza! Entendedme, Humvehort. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de una vikinga asuelto y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Han apuntado a Humvehort con una daga más de una vez esta semana. Solo estoy aquí para protegerlo. Vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio muy bien tratado, pero se marchó en secreto. Es todo lo que sabemos. ¿En secreto? ¡Qué raro! No acostumbra a andar por ahí a escondidas. Lo siento, Humvehort. Lo hemos buscado por todas partes, pero ha sido en vano. Vamos, Abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averiguo algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. Vale. ¿Podría vuestro dios hablar a través de vos, Jerefrid? ¿Sabrá él dónde está el regidor? Nuestro señor no es un perro adiestrado que hable a voluntad. ¡Qué valor! ¿Perdón? ¿En qué piensas? Eivor, soy consciente del esfuerzo que has invertido en ayudarme. Mi deuda contigo será eterna. Me debes un juramento de sangre cuando acabe todo esto. ¿Sangre? Ay, señor. Espera hasta que regrese. ¡Chete! ¡Llevo! ¡Raparás! ¿Dónde visteis al regidor por última vez? Dejadnos en paz. No os corresponde hacer preguntas semejantes. Son normales. Son normales. ¡Iguera! ¡Jafrass! 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 ¡Aaah! 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 Estaba el padre de Humwell. Se estuvo recuperando aquí hace poco. Quizá alguien vio cuándo se fue. Hola, buenas. ¿Eres la hermana al cargo? Sí, y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas como un soldado. Esto es un hospicio, no un campo de batalla. Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo, ahora vienes tú. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humveord se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Vale. Echaré un buen Tasker respecto a viernes que se encontrara el siguiente ذ分. Vale. Mira. Carlos. Doctor. Si. Libro. Empez. En Dios. Perché. ¿Ruido. En mi opinión, dejar a esos túneles de mente a usar nuestros túneles. ¡No reservas a Escapatoria! ¡Sofre! ¡No toques más chicas! ¡No siempre te enteras entre polios! ¡Pica, pica! ¿Literalmente? He venido aquí hace nada. Los túneles llegan muy hondo. ¿Huiría el regidor aún escondite bajo Lincoln? Está en Game Pass, creo. ¡Será por... Con lo cual, técnicamente, sí. En su momento iba a jugar todo. Mejor no llamar la atención aquí. Los... eh... los juegos del... Los ancianos merodeando por nuestras rutas. Es imposible... Pero... se me bugueó la aplicación de... Que... que... que tengo aquí. Para... a ver, no se habla. Se me bugueó la aplicación... De... EA, creo que era. Y... no me... No, no, no. Sí, ya... ya lo solucioné en su momento. Solo que he pagado lo del Ubisoft Plus. Así que... Hasta el día 24... Voy a pasarme todo lo posible de... Ubisoft. No, no. Te voy a hacer gachas. No, no. No, no. No tengo la... el bug automático. Yo voy... Segundo. Algo la del hogar... No lo sigas. ¡Puerdan! Sabe cuál es la... Está todo aquí. Con el Game Pass, que cuesta 12 euros, tienes la edición estándar del Assassin's Creed Valhalla. Pagando Ubisoft Plus, que cuesta 18 euros, tienes la edición más tocha del Valhalla. Todo, todos los DLCs, todas las expansiones, todo lo descargable. Todo, todo. No, el... El lobo es parte de... Te lo daban en un sitio, no me acuerdo dónde. Pero el lobo sí que te lo daban. El... Pero te lo daban en otro, que quiero verlo, pero se me ha olvidado ponerlo antes. Aquí hubo una pelea, pero ¿por qué? Porque si no lo sabe no hay nada, ¿no? No hay sangre para la pelea, pero sí. Y... Lo que sea. ¿Vale este? ¿Para que te hagas una idea? Oye, no voy a ir a la cara de la cara. ¿Para que te hagas una idea? Este está al cien por cien, 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 cien por cien. Lo que no está al cien por cien es porque tenía cosas de mucho nivel. Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bollingrock. La capa de un noble con la imagen de un cisne. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. 70 y pico. Pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bollingrock. No tengo más pistas. De hecho concretamente te lo puedo decir. Estas son las horas que llevo ahora mismo de partida. Me he pasado todos los Assassin's Creed hasta el Odyssey, al cien por cien. Me faltaba el Valhalla y el Mirage y ya sería el Shadow cuando salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!